Un concepto de que dice el ganador del Top Ray Series, ¿cómo fue la frase? Bien de campo, ¿no? Por fin mi perro agarró una liebre. Felicitaciones, pero es bravo. Estaba flaco el perro, lo teníamos con hambre, hacía rato que estaba ahí corriendo, corriendo, no agarraba una y bueno, esta vez agarró una liebre el perro, así que contento. Contento que se hizo desear mucho la victoria en el Top Ray y se tenía que dar acá. Ganar el 9 de julio no es lo mismo que en otro lado, tiene un gustito ese de historia, de circuito que hay que andar rápido, que hay que apretar los dientes, con piso húmedo, con mojado, no habíamos girado todavía con piso mojado, con piso seco nosotros, porque el viernes no tuvimos actividad, el sábado fue todo lluvia y hoy nos agarró medio imprevisto, hicimos unas maniobras ahí en la vuelta previa, por ahí como estábamos de grip y ahí nomás lo encaramos en la largada por afuera y salió, así que contento. Cada vez que te escapabas venía autos de seguridad. Parece el propósito, no sé, no ponía a gambarte el autos de seguridad, me parece, le mandaba el botón. Pero teníamos el auto muy equilibrado, venía sueltito de cola, pero así es como va rápido y acá en el 9 de julio donde aceleraste un poquito antes, las rectas son largas y repercuta, así que contento porque mucha gente de Wang Lengue pudo venir y para esta una fiesta. Felicitaciones. Gracias hermano, lo vamos a disfrutar mucho. Pérez Bravo, el ganador del Top Race Series.